Es que me he cagado en la po... ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, si ahora te mato Ahora te mato Subnormal GG Me dice GG Por ascojo de una foto Vale, 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 vale He tirado a la espada, soy puto subnormal He tirado a la espada Bien, empezamos Muy bien Hola a todos, soy Marco Kuni Estamos en Minecraft Estoy por aquí en los juegos No, no, no Espérate, espérate Vamos, vamos Tío Qué hacker, en serio No puede ser, en serio Qué fail, por favor No me acuerdo cómo se hablaba en global ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gana el rando! O sea, hay un rando en la partida O sea, esto va a acabar muy mal Yo, yo estoy aquí abajo con la espada, ¿vale? Por si agarro No, 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 estate quieto No, no me vayas a dar ni con la caña ni con el orco ni nada que me la pego Ahora sí que muero Como me caiga muero, eh ¡Como me caiga muero! ¡Como me caiga muero! ¡Como me caiga muero! Marky, tú piensas que abajo es el fuego, ¿vale? Y que me estoy quemando yo Hijo de puta Quita ese fuego, cabrón ¡Quita ese fuego! ¡No, no, no! Lo seguiré intentando hasta que me salga ¡Joder! Tu tío, 30 segundos Marky, tiene que morir Lo que sea Ese tío tiene que morir O sea, cuando caiga No, 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 como caiga muera Como caiga muero Como caiga muero No, 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 no Eh, Marko, cuando caiga... No, no, no ¡No! ¡A por él! ¡No, no, no! ¡Corre, ahora pegaros! ¡Pegaros! ¡Que se acaba el tiempo, rápido! ¡No! No lo explico A ver, a ver, a ver No van a... No van a... No van a manejar, eh ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Tío, se está lagueando esto y todo, chaval! ¡Mira, mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira el barco! ¡Mira el barco! ¡Mira el barco! Espérate, espérate, que lo sigo haciendo Que lo sigo haciendo ¿El qué? Y yo no, lo haga eso, ¿qué haces? Tu tío, para hacerlo más consistente ¡No van a manejar, pero bueno! ¡Sí que me dice! No, espérate, hay que hacer... Hay que hacerlo más grande, más grande, más grande ¡Más grande! ¡El señor Marky! ¿El señor Marky? ¿El señor Marky lo está grabando? Sí, sí ¿Este tío? Ay, que locura ¡Para, por favor! ¡No! ¡Ah! ¡Me ha pegado! ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡No! ¡Mi bloque! ¡Mi bloque! ¡Hijos de boca! ¡El pene! ¡El pene! ¡Hemos construido un pene! ¡Sí! ¡Yo estoy construyendo mi cipote! ¡Eh, no! ¡Que lo estaba rompiendo! ¡No! ¡Este tío me lo cargo yo! ¡Feo! ¡Va a decirle feo! ¡Ah, hombre! ¡Bloque por todos lados! ¡Por culo! ¡No! ¡Mira! ¡No sabes ni lo que hacéis! ¡Bloque por todos lados! ¡Bloque! ¡Mira! ¡Otro bloque! ¡Otro bloque! ¡Moor bloque! ¡Moor bloque! ¡Tú! 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 ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Tira barco! ¡Estoy tirando barco! ¡Tirando barco! ¡Tirando barco! ¡Ahí va el barco! ¡Baneado totalmente por un segundo! ¿Estás baneado? ¡No! ¡Por un segundo dice! ¡Moor barco! ¡Estoy baneado por 7 días! ¡Moor barco! ¡Más barco! ¡Más barco! ¡Más barco! ¡Más barco! ¡No! ¡No! ¡Soy tirando! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete!